¿Cuál es la manera de tocar en verano y no dejar ir su momento apartado? Pues porque es una manera de tocar en verano y no dejar ir su momento apartado. Hay un cajón, normalmente en la habitación. Sí, porque estás con compañeros y nada más terminar de tocar te lo estás pasando bien y mientras tocas te lo pasas bien. Es más fácil que tocar tú solo en casa, que no terminas aburrido de la obra que tienes que tocar. Es como una gran familia. Parece que no, pero en verano se hace mucho tiempo. Sinceramente yo llevo ya cinco años yendo y me lo pasó genial. Sigo creciendo y sigo yendo. Y luego tener la satisfacción de tocar en la Auditorio Nacional. La primera vez que tocas, si no ha sido nunca, entras y dices, qué gente. Pero se nota un montón el trabajo y termina saliendo bastante bien, yo creo. Pues nos levantamos, bueno, nos levantan con la radio, que es una de las actividades que hacen los niños pequeños. Graban canciones y monólogos y te despiertan así. Rápidamente nos vamos a clase de instrumentos. Una hora y media con tu profesor y más o menos los de tu edad. Y ver las partituras que luego tocamos por la tarde con Silvia en orquesta. Pues este año teníamos música de cámara con Jenny como profesora. Elegíamos nosotros lo que queríamos tocar. Nosotros terminamos tocando Joplin, dando golpes en el suelo. Luego están las clases de concentración con Leticia. Para evitar también ponernos nerviosos para los conciertos. Antes del concierto. Y como enfocar todo el concierto con más calma. Por la tarde de la piscina. Es verdad. Tenemos piscina. Por ejemplo, el año pasado teníamos vídeo con Alejandro y con Fleche. Que era la mejor de todas las clases después de la mañana. Tenemos como una especie de película, entre comillas. Y nos inventamos la historia de que el Rey Sol no sabía pronunciar la R. No podía decir la nota RE. Entonces, en la música todas las notas RE quedaban eliminadas. Pues uno con silencios y luego sin silencios. Sí. Y bueno, un montón. Sí. Es una experiencia más, ¿no? ¿Qué tienes que hacer en el verano? ¿Estar tirado en el sofá? ¿Minta al campamento? Obviamente.